Repostar será aún más caro. Los precios de la gasolina y el gasóleo suman un nuevo incremento que los pone alrededor de 1,40 euros el litro, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. La última subida a las puertas de los desplazamientos del verano ha llevado a la gasolina a tener un precio superior de 14,6% respecto a lo que marcaba el 1 de enero. Pero comparando con las cifras de hace un año es un 23% más cara. De esta manera la gasolina se consolida en un máximo desde octubre del 2014. No para de subir en el último año un montonazo la verdad. Antes con 5 euros llenaba el depósito y ahora me hacen falta casi 8. O sea que no es el doble pero se acerca bastante. He notado que ha subido 2 o 3 euros de lo que normalmente repuesto. ¿Qué te parece esto? Hombre pues cada vez va aumentando el dinero y a veces más caro. Siempre hacen lo mismo, al final suben cuando más necesidad hay. He subido de precio mucho en un par de meses. El precio de los carburantes se encarece un 20% en el último año y un 30% desde el mínimo que marcó en la pandemia. La gasolina 95 marca su máximo desde septiembre de 2014 y los consumidores con las vacaciones del verano a la esquina reclaman medidas para contener el alza.